El 3 de mayo de 2009, desde el amanecer, el sol bañaba cada rincón del país. Mujeres y hombres de todas las edades salían de sus casas y marchaban a los centros de votación para escoger a su próximo líder. En este momento Ricardo Martinelli va a marcar las papeletas, ya se les entregaron. El calendario de la historia política panameña registrará ese 3 de mayo como un día bisagra. Atrás quedaba el bipartidismo improductivo y se abrían las compuertas hacia un nuevo ciclo político, económico, cultural y social en el país. Ricardo Martinelli ganaba las elecciones con más del 60% de los votos. Ese 3 de mayo de 2009 fue el día en que los locos fueron más. La campaña había preanunciado un nuevo estilo político marcado por una personalidad diferente. De carisma especial, genuino, transparente y directo, que ya evidenciaba un liderazgo fuerte, audaz y volcánico. Ricardo Martinelli venía a poner las cosas patas para arriba, a desacomodar el viejo orden del privilegio de los dueños del país que controlaba a la vieja política servido. Es decir, a poner orden. Comenzaba el mismo 1 de julio de 2009 un diálogo de amor y respeto con su pueblo. Fue un hombre simple y sencillo y directo. Y falla en algo de protocolo, les pido que me disculpen, pero no nos eligieron para sumarle más páginas al libro de protocolo. Este pueblo nos dio un claro mandato para traer un cambio a este gobierno, de arriba a abajo, y eso es lo que vamos a hacer. La costumbre que los políticos ponen sus intereses personales sobre los del pueblo se terminó. El vuelo a detener un gobierno gordo y un pueblo flaco llegó a su fin. De pronto, decenas de máquinas removían calles, carreteras, cababan fosas. Mientras las máquinas y los hombres hacían lo suyo, se iba forjando en el corazón de los panameños una relación apasionada entre un líder y su pueblo. Para mí Martinelli, mi presidente, fue la persona que cambió el país. Un presidente de palabra y un presidente muy decisivo y de carácter. Un hombre fuerte, capaz, inteligente y decidido a llevar al país adelante. De todos los gobiernos que yo he visto desde que yo nací, es el único que se ha preocupado por la juventud y por el pueblo. Un visionario. Un hombre fuerte en el trabajo. Visionaria y es una persona que no está quieta, o sea, siempre tiene algo nuevo, algo que buscar, algo que dar. Para mí es el primer y único presidente que ha hecho tantas obras buenísimas. Me entusiasma nada más verlo. Cuando lo veo siento que mi corazón palpita así. Cuando uno escucha a Martinelli hablando por la televisión, uno sabe que él es pueblo. Un hombre como este señor, nunca lo habíamos tenido. Recibí la beca universal cuando estudiaba en el Instituto Rubiano. Esa beneficia de las becas y los libros es una ayuda muy grande para nosotros. Vamos a tener un metro, que eso no lo teníamos. Los 100 para los 70. Vamos a tener un sanamiento en la bahía que tampoco lo hubieran pensado nadie. No hay ningún presidente que se atrevió a partir la interamericana. Hoy en día pasamos por un túnel. Ha cambiado el estatus de vida del panameño. Se ve en las calles, se ve en las infraestructuras. Mi sueño era vivir en una casa de cemento con mi hermano y mi mamá y mis hermanas. Que vino el cambio y la mejor oportunidad para nosotros vivir en un lugar digno y hermoso. Ni un presidente más vino y dijo así, bueno, Curundú se va a cambiar hasta que vino este. No le dicen, dije, lo bueno. Te damos gracias por este lugar donde ahora vivimos. Un lugar muy hermoso y digno de un curundeño. Gracias a ti y a Dios principalmente se hizo realidad. Y bueno, te doy muchas gracias porque fuiste valiente y nos apoyaste en todo lo que tú podías. Lo que has prometido, lo has hecho, lo has cumplido. La propaganda que nosotros escuchamos por la televisión es verdad. Y sabemos de que en estos cuatro años se ha cambiado mucho más que en cuarenta. A Martínez le hiciste para mi vida todo. No importa las críticas ni nada, señor presidente, pero usted está haciendo su trabajo como es. Todos los panameños tenemos que agradecerle profundamente su trabajo. Y ese corazón que tú tienes, noble y dulce, que sea Dios que siga dándote ese corazoncito. De hecho, para adelante, que estamos con usted. Usted es un presidente que ha hecho grandes cosas en este país. El pueblo debe de agradecer todo lo que usted hace. Lo quiero y que Dios me lo bendiga. Lo felicito de corazón y vamos a echar para adelante, pues. Que Dios lo bendiga, lo proteja y nos lleve muchas bendiciones. Saludos, señor presidente. Gracias. Martínez, que va a sube la botata. Así mismo es. Felicidades, felicidades. Para este país. Le mando un beso y un abrazo de parte de esta viejita y que siga luchando por este país. Gracias. Solo los hombres buenos construyen relaciones de amor tan profundas con su pueblo. Los hombres elegidos por el destino para escribir la historia grande de las naciones son valientes, audaces, son geniales y, esencialmente, son hombres buenos. Ricardo Martinelli ha cambiado Panamá. Antes de terminar su mandato, ya ha entrado a la historia de Panamá como el hombre del gran cambio. El que sacó a nuestro hermoso país del atraso y nos puso a la vanguardia en los comienzos del nuevo siglo. Tus compañeras y compañeros de Cambio Democrático y Molirena te rendimos hoy homenaje. Nuestra gratitud al gran loco que cambió a Panamá.